Ciudad de México, con poca iluminación en señal de luto, flores, música de un cuarteto de cuerdas y las fotografías. De la difunta gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador, se conmemoró el homenaje luctuoso de estos panistas que murieron el pasado 24 de diciembre en Coronango, Puebla, al estrellarse el helicóptero en el que viajaban. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, durante el homenaje, Dijo, que los Moreno Valle dejaban varias enseñanzas y al señalar que no podía creer la noticia cuando se enteró. De ello, sostuvo que el senador Moreno Valle, fue un hombre calculador y de metas firmes, e hizo un llamado, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que realice una investigación que ayude a llegar a la verdad. Agregó, que ambos buscaban la perfección siempre y particularmente recordarán a la gobernadora Marta Erika por su incansable lucha por defender. Su victoria electoral, a la vez, dijo que, con la llegada del matrimonio al poder en Puebla, no sólo marcaron la llegada del PAN en Puebla, sino de la primera gobernadora panista en Puebla. Al inicio del evento, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Bata expresó que el luto los reunía a los panistas nuevamente, dijo que no. Era la primera ni la última vez y dijo que los extrañaba. Afirmó que eran muestra de lucha incansable por la democracia y el buen común, y que la defensa por su victoria electoral en Puebla eran muestra de la lucha de la gobernadora Alonso. Ahí, el gobernador tamaulipeco hizo un llamado a ganar la elección extraordinaria en Puebla y Dijo, ganemos juntos Puebla, sin mezquindades ni ánimos de revanchas ni lógica de grupos. Salgamos todos a las calles a convencer de que el progreso de Puebla apenas ha empezado, a la vez que sostuvo que era la mejor manera. Para honrar a sus amigos fallecidos, pongamos en el epitafio de la vida una frase que diga, aquí estuvimos todos. Para ganar lo que el destino nos arrebató, Arengo. La dirigente estatal en Puebla del Pan, Genoveva Huerta recordó como. Alonso Hidalgo empoderó a las mujeres y tendrá un lugar privilegiado a las mujeres y murió luchando para defender el voto de los poblamos ante quienes pretendían ganar en la mesa lo que no lograron en las urnas, y de él. Senador Moreno Valle que gracias a su gubernatura en el estado, dejaron de ser los preciosos, y recuperó el orgullo de los poblanos, apuntó. Asimismo recordó a Héctor Baltazar por la disposición permanente para trabajar. Llamó a todos los panistas, para ir en unidad y honrar con la victoria electoral a la gobernadora Alonso y el senador Moreno Valle. Al evento acudieron el secretario general panista Héctor Larios, los gobernadores de Querétaro, Pancho Domínguez, y de Yucatán, Mauricio Vila, el gobernador hidrocálido, Martín Orozco, de Baja California Sur, Carlos Mendoza y el encargado de despacho de la gubernatura de Puebla. Jesús Rodríguez Almeida. Acudieron también los ex candidatos presidenciales panistas, Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Al concluir la ceremonia, luctuosa, se guardó un minuto de silencio y los militantes panistas entonaron su himno. Política rinde protesta en Senado suplente. De Rafael Moreno Valle.